Jorge, vamos a comenzar con el luto que se está viviendo en Brasil tras una tragedia aérea. Paulina, un avión proveniente de Cascabel se estrelló en medio de un vecindario del estado de Sao Paulo, causando la muerte de sus 62 ocupantes. Se trata de un avión bimotor ATR-72 con capacidad hasta para 78 personas fabricado en Italia y en Francia y que puede realizar viajes regionales y de corta duración. El Matarzona tiene más detalles de este accidente. Estas impresionantes imágenes relatan el preludio de una catástrofe. El avión que gira descontroladamente con 58 pasajeros y cuatro tripulantes a bordo terminó cayendo en espiral en el jardín de una casa a 50 millas de Sao Paulo. Cuando escuché el sonido del avión cayendo horrorizado vi por mi ventana cuando el avión se estrelló. Residentes del área grabaron la enorme columna de humo que se produjo tras el impacto mortal, seguido por un incendio. El presidente de Brasil, Lula da Silva, pidió un minuto de silencio y confirmó que todos los ocupantes murieron. Este hombre debía estar a bordo, pero se salvó de la muerte por llegar tarde. Dijo que discutió con el empleado que le negó a abordar, pero después lo abrazó porque gracias a él está vivo. El piloto Germán Lamilla nos explicó qué pudo haber causado el accidente. Bueno, por los videos que se conocen, lo probable es que haya sido una pérdida de sustentación. Es la típica actitud de nariz, una actitud pronunciada de nariz abajo y en espiral. Eso ocurre cuando el flujo de aire sobre los planos, lo que las personas llaman las alas, se rompe. El congelamiento alrededor de las alas puede ser una causa. Algunos expertos dicen que los videos sugieren la falta de una parte importante de la aeronave. Si vas y ves el video y lo detienes, en ciertos momentos parecería que el estabilizador horizontal de la parte derecha no está. Entonces se pierde también la estabilidad y el balance. Y las autoridades de Brasil revelaron que la aeronave no reportó ninguna emergencia. Prometieron una investigación completa para establecer las causas del accidente. La recuperación de la caja negra será vital. Regreso contigo.